Hola, buenos días. Hoy es el día de la lotería, 22 de diciembre. A ver si nos cae algo. Y aunque no sé yo, tengo una tos que no es mucha de salud. ¿Qué tal? Ya estoy llegando al trabajo. He ido asco apetada hoy. Un estrés. No atinaba, no daba pico en bola. Pues no he llegado tarde porque no había atasco, pero he salido más tarde que nunca. Pues ya he llegado. Pues ya estoy en casa con mi chiquitina. Hoy he pillado atasco. Ha tenido que ir Lucía a buscar la a la guardería. Está súper inquieta con el salbutamol ese que se tiene que tomar para los bronquios. Tienes una sinvergüenzas. Pero bueno. Pero bueno. vamos a dar el pause aquí. No me digas. ¿Vas otra vez al ataque? ¡Ah, no! no, pero ¿cómo corres tanto? ¡Hoo! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Nos hemos venido al Parque Manzanares a dar un paseo que, según dice mi hermana, iban a echar por aquí farolillos. No sé yo si van a echar o no van a echar farolillos. Si los echan, los veis más adelante. ¡Una bebé enfadada! ¡Suscríbete! 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 que van a jugar las camisetas esta 4,90 si es que estaba muy bien de precio y esta que es más gordita pues de esta yo creo que hasta no tiene ni el precio puesto pero vamos por ahí andaba la cosa 6,90 o y nada más por el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que si es así deis a me gusta, que compartáis y que os suscribáis al canal venga, un beso